qué es más ofensiva más ofensivas mire 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 la playa la playa la más vestida ahorita son las normas mil por ciento que armando va mal vestido la mona va bien la la y va para para dónde va a la página también así es y la gata contra el baño a ver chistín chistín más o menos la camisa te arruina el plantel va el sapo y viene bien el playero sapo viene el playero pico pico los zapatos no van y las chas ni la ni la niña de calcetín esta bicha iba a playar a ver cuando yo cuando fuimos a hacerla aquella aventura que nos dejamos ir de una tierra ajá de una tierra ajá allá abajo en la búsqueda de las cosas que le pasó no me digo que quedó más desnalgada pero eso que es mire gran chico pero entonces no es que te rayaste en una raíz o algo sino que fue picada de algo pero en qué momento fue cuando la primera vez que me tiré ya la segunda pero se te metió por y yo lo sentí miren lo caliente y yo sentí la picoteada y sentí lo caliente pero yo dije y me quedó ardiendo y después una semana pasé con la nalga así hinchado yo sé escúchame yo sé que yo me tenía que vestir playera verdad porque yo ya sé para el lugar donde vamos pero yo también quería ir cómoda entonces esto para mí es cómoda pero yo ya sé que vamos a un lugar donde tenemos que ir mireme ya que está bien y allá donde nos baquemos yo me voy a poner bikini mireme viejo terminaste ya pero en el cine es tu espalda terminaste ya si me está peleando viejo mire ya que está bichonando tu calcetín se la despilaste mire yo que le pasó roto es despilado se la despilado qué pila de viejo hace que pongo la tanguita ¿qué pasó? para que pongo la tanguita pero eso me lo voy a poner cuando llegue al cuarto yo aquí le llevo una a usted yo aquí le llevo una a usted ¿qué le enseñó? va 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 a llevar a darle si quieres ok viejo le llevo una a usted a mi me están saliendo los catontos allá le enseñé a ella allá sí aquí no le enseñé allá no le enseñé es porque no hay llegado a la playa ahorita aquí chiquito cabal la tanguita del viejo apurado diablo y no 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 es que la diferencia de la gran diferencia ahora sí como se miran no sé si no sé si porque es nuevo todo y lo pero sólo que más brilla fíjate la de la de chocolate chocolate choco Te quedas bien, bien legal. Mira la camisa con el bebé. Sí, mira la camisa de ella con la mía. Ay, ahora sí. Como que un niño pensionado. No hay forma, no hay forma. Ahora sí, ahora sí. El viejito se cachó con la muchacha jovencita. No, chiquita. Mira, chiquita. Que lleve el pincho de ahí abajo de la bodega. A ver. Allá. Lo perdieron yo. Mira la cara sucia. Pero sí viejo ya pasé. Ya más o menos. Ya va más o menos para donde va. Armando ya. Por lo menos con la cancioneta es el intento. Las chinas también. La Johanna mal vestida para donde va. La Norma. Pero la Nayeli. Qué decepción. Teniendo tanta ropa. Oh Nayeli. Porque sí tenés ropa. Vaya Chubar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí adivinaste Chubar. Bueno. Ahora sí. Hoy temprano desde luego. Por eso. Ahora sí vas bien vestido. ¿Ah? ¿Ah? Ropa gracias a Dios. Ajá. La cabeza la que no te ayuda. Imagínate. Mira la mona. Mire. Eso. 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 Órale. Traía un. Traía un. Ahora pey. Ahora pey. Ahora pey. Así son don pey. Así son don pey. Cabral ahí entre ellos tres. Y pone el diablo a la par. Ya son los cuatro. Los cuatro. Los cuatro locos. De dinero. Ah. Ok. Ah. Falta la besi. Falta la besi. Ah. Falta la besi. De verdad. Está cambiando. Vuelve viejito. Venite. No. Vejía. Te hubieras dejado. ¿Cuál andabas diablo? Pero quien falta pues. La chica que faltan. Quien falta pues. Quien falta pues. La gorra. La gorra. La gorra. Esa. Ahora sí ya cambia. Quito la camisa de la boca de abajo. Quítate la gorra. Armando. Ay. Quiere ver los pechos peludos. Ay. Quiere ver los pechos peludos. Ay. Le quiere ver los pechos peludos. Ese pecho que fue mío. Dice. Este pecho peludo. Calma. Este pecho. Mi amor. Pero no te. No te. No te. No te. Pero ese que llevaba así. Te quita el plantel. La chala hija. La chala hija. No Armando. Creo que ni así papá. No. 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 No acertaste chiquilín. Yo voy a poner un chotando. Yo voy a poner un chotando. Creo que. Chori las camisas. Ya como vas con arangán misotas para la playa men. Llévate así como va esta bicha ya con el. Con el medio. Esa no tengo yo de esas camisas así. Es que no estoy hablando de eso hijo. Estoy hablando ya de. Así como va la Angie. Angie. La. 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 La la. 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 Armando. La. es que aquí era listo y el nombre de nació no me lo ha dicho tuviera que ver ya te que pensé que te ibas a tratar porque estaba poniendo así como bien playera bien pipiris night para la playa pero venía apareciendo así así como que hay nada hoy la náyel y la náyel mira choco nada más vestido pero todos fueron a cambiar y lo que voy a salir con tu razón que no va para la playa va como que va para el gimnasio está con zapatos nada que ver para la chiclín va bien porque va para la playa va con diferente con diferentes estilos pero la jenny va a creer pastora le digo la chiclín le digo la chiclín a la jenny cuando dijo pastora tal vez por los movimientos le dijo pero no por la forma de vestir y así se visten las mujeres de árabe playera lo que vos quieras pero playera mira la alejandra cómo va a mirar la mona cómo va la camisa olvidarla ya te la camisa si tenés o tenés de esa estamos hablando del del audio olvidate lo que estoy diciendo lo que llevas la camisa que hija vas como que vas para un gimnasio el centro esa no también la pechera esa no es para esto todos tenemos iguales es que no estamos hablando iguales hija ella lleva naranja ella lleva negro o puede llevar un blanco que no es para acá esa camisa no es el primero cambiado va no va a amar a porque aquí no es juego tengo que ir a cambiarme apúrale mamita apúrale este apúrale este no lleven mucha ropa yo me guardo este viejo yo poquito llevo si sales un día un medio día ajá entonces chistín preparado listo más que listo preparado preparada primita hermosa preciosa la pala se quito esta vez panzón todo tranquilo todo very good como un guito ya no ya no ya le dio reato no se puede entrar más temprano creo ellos entraban más temprano ajá bonito te voy a apretar el sombrero ese diablo donde le encontraste el sombrero eso lo encontré en México adónde estaba adónde estaba no 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 en un basurero no pero pero mirá en la punta estaba en la punta de un palo y nosotros nos subimos a un mirador y ahí lo vi el diablo es que vaya estaba el mirador entonces el mirador quizás como un montón de viento ajá ya a las señores le voló se le voló pero yo vi ¡Vámonos!